Vamos ahora con nuestro compañero Gerardo Lemos, que nos trae todos los detalles de los festejos del aficionado Red en Wembley. Liverpool se corona campeón de la Copa de la Liga Inglesa. El conjunto de Jorgen Club levanta su primera Copa de la temporada dándole el octavo trofeo al alemán en los últimos meses como director técnico de Liverpool. Un primer tiempo bastante engorroso de fútbol, bastante enredado por ambos conjuntos, donde los destellos de buen fútbol se vieron más por Liverpool, cortesía del colombiano Luis Díaz y la Argentina Alexis McAllister. O goles anulados en Chelsea de Regina Sterling y de Liverpool de Virgil van Dijk. Un segundo tiempo donde Chelsea tuvo varias oportunidades que no lograron completar. Un tiempo extra donde se esperaba más carácter de Chelsea, que contaba en el campo con jugadores de más jerarquía que Liverpool. El gol de la victoria llegó en los últimos momentos del segundo alargue tras tiro de esquina, que Virgil van Dijk logró anotar con gran calidad y coronando los jugadores del partido. Las reacciones de los hinchas del Liverpool campeón. No, 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 no. It was always in the bag, but Chelsea, Chelsea were good, but I think the better team won the end up. Casa llena en Wembley con más de 88,000 aficionados. Próximo partido para el campeón será el 2 de marzo ante Nottingham Forest por la Premier League. Wembley entrega dos trofeos más en esta temporada, la final de la FA Cup a final de mayo y la final de la Liga de Campeones a comienzo de junio. El sueño de un fútbol para Liverpool para poder despedir a Jurgen Klopp sigue vivo, liderando en la Premio Pola Mínima y ahora en la FA Cup. Y ahora lo vemos. CNN Wembley.